Muy afectada, ha contado el motivo por el que permanece ingresada en el hospital desde hace unos días. Verdelis, la conocida youtuber y ex-concursante de GHVip6, ha compartido con sus seguidores un vídeo en su canal en el que ha contado, entre lágrimas, el problema que tiene. Comienza asegurando que les está costando asimilar lo que ha ocurrido, pero que, puesto que habla con sus seguidores de todas las etapas que atraviesa en su día a día, también considera que tiene que compartir los momentos que no son buenos. Tenemos una mezcla de incertidumbre, no tenemos certeza de saber lo que nos espera. Nadie te prepara. Para esto de un día para otro comienza, en un vídeo grabado en el hospital y en el que aparece con su marido Aritz. Cuenta que rompió aguas y que, como aún le faltan dos meses y medio para llevar a término su embarazo, acudió a un hospital madrileño que es referencia en bebés prematuros. Con la emoción a flor de piel y sin poder contener las lágrimas, explica que nadie te prepara para lo ocurrido. Tener que aceptar que el bebé va a tener dificultades, nos preocupa la niña, están controlando la evolución con monitores y van viendo el registro cardíaco. La situación es complicada, además porque están lejos de casa, como cuenta Aritz, lejos de la familia, y que además no van a poder celebrar el cumpleaños de algunos de sus niños, que son dentro de pocos días. Verdelis, hospitalizada dos meses antes de dar a luz Verdelis, la youtuber que entrará en Gran Hermano VIP, duramente criticada en redes sociales. Hay que centrarse en lo positivo añade Estefanía Unzu, asegurando que tiene muchos miedos pero que hay que aprender a ser optimistas. Los dos destacaron la cantidad de mensajes positivos, el apoyo y cariño que están recibiendo de su comunidad de seguidores y les dan las gracias. Estamos recibiendo una ola masiva de apoyo que nos ha dado muchísima energía. Hace solo un par de días, Verdelis, contaba en sus stories que había tenido que ser ingresada, pero pedía a algo de tiempo para explicar el motivo. Desde que hizo público este mensaje, han sido cientos los fans que le han enviado mensajes de ánimo y han manifestado su preocupación. La youtuber se ha hecho popular contando la evolución de sus embarazos, los trucos y la rutina de su vida familiar, las travesuras de sus seis hijos y cómo organizan la casa o la dieta que siguen los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!